Lo mejor y más rico de esta Navidad está desde hace 40 años en Panadería Perales. Disfrute de toda la calidad de su pan tradicional, así como los más sabrosos productos de su pastelería para degustar junto a su familia. Pan de Pascua, Stolen y las más ricas tortas y pasteles. El sabor de siempre en esta Navidad de Año Nuevo está en Panadería Perales. Gómez Carreño 5215 Talcahuano. ¡Gracias por ver el video!